¡Hola, exenotas! ¿Cómo están? Mi nombre es Michelle Reyes y hoy estamos aquí con Fendi Cisneros. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme y por darme este espacio. No, qué bueno que viniste. Queremos que nos platiques todo, todo con tu nueva colaboración, Hold Me. Pues mira, la verdad, esa canción la empecé en diciembre del año pasado y vino Youth in Circles, también un productor mexicano muy grande. Y pues le gustó la idea, la terminamos juntos. Nuestra meta era que nos firmara Lost in Dreams, que es una disquera de Insomniac, que son los que hacen EDC y todos los festivales. Me llamó y me dijo, oye, pues nos firmaron y tenemos la fortuna de ser los primeros mexicanos en esa disquera. Pueden escuchar Hold Me y esperar a que salga la parte de dos, que todavía estamos pensando en nombre. En todas las redes sociales estoy como Fendi Cisneros, FNDY Cisneros, así me pueden encontrar. Ok, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Gracias. Gracias.